Hola, bienvenidos a una clase de matemáticas de cuarto grado. Esta es la unidad fracciones, en la lección representamos fracciones con las figuras, en la sección número 11. Esta es la clase número 2 y nuestro objetivo es representar fracciones con las figuras, los materiales a utilizar cuaderno, lápiz y colores. Esto lo podemos encontrar en la página guía del docente 148 y en el libro de texto de los estudiantes, página 114. Soy la docente Andrea Michelle Gallegos. Bien, entonces recordemos que en la clase anterior miramos que si en un cuadro se representa la cantidad de uno, ¿cuánto representa la parte sombreada? Tenemos un cuadro en total en la cual fue dividido en uno, dos y tres, de los cuales de las tres solo hay una parte sombreada o una parte coloreada de color azul. Entonces esa parte sombreada va a representar un tercio, es decir que solo hay una parte tomada de las tres en total que hay, porque es una de las tres partes iguales en que se ha dividido la cantidad de uno. Bien, vamos a resolver entonces, vamos a dibujar el cuadrado y pintar la parte que corresponde a la fracción y observemos aquí. Aquí nos da un ejemplo y nos dice dos quintos y se ha coloreado entonces uno, dos partes de las cinco. Aquí nos dice cuatro quintos, entonces vamos a colorear uno, dos, tres, cuatro partes. Entonces sería hasta aquí. Bien, en el número dos nos pide un sexto colorear, entonces sería uno, solo esta parte de acá. Entonces coloreamos un sexto. En el siguiente nos pide representar cinco sextos, entonces vamos a colorear uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sería hasta aquí entonces cinco sextos. Muy bien. Aquí nos pide colorear cinco novenos y para ello entonces ya hemos utilizado la cuadrícula como en la clase anterior, los ejemplos que se notaban, para poder colorear entonces cinco cuadritos de nueve. Vamos a colorear, aquí hemos coloreado cuatro y uno más cinco de nueve, cinco novenos. Ya lo representamos. Aquí vamos a representar tres octavos, es decir que solo vamos a colorear o asombrear tres cuadros en total de los ocho. Entonces lo coloreamos, aquí tenemos dos y aquí uno, tres. También podríamos hacerlo verticalmente, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo importante es hacer la representación correcta. ¿Cuál usted desee colorear? No importa. Lo importante es hacer la representación correcta. Siete décimos, entonces vamos a poner siete de estos cuadritos. Podemos hacer siete de a una sola línea o hacerlo simultáneamente como usted desee. Lo importante, como les decía, es hacer la representación correcta. Aquí serían siete décimos, miren, en los cuales entonces quedarían tres sin colorear, ¿verdad? Que sería para completar diez. Y cinco de doce, entonces vamos a completar cinco doceavos. Vamos a colorear cinco de estos rectangulitos. Aquí tenemos cuatro y uno más cinco. También podríamos haber coloreado los cinco en una sola columna. Sin embargo, decidimos colorearlo así. Vuelvo y les repito, usted puede colorearlos ya sea en una misma columna alternados o hacerlo así como en el ejemplo, pero eso ya es decisión de cada quien. Lo importante es hacer la representación correcta, ¿verdad? De la fracción. En este caso es cinco doceavos. Entonces, nuestra parte a cumplir es colorear o sombrear cinco de esas doce par. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase. Chau. 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 Chau.